No me llores porque si me lloras yo peno, pero si me cantas yo siempre vivo y nunca muero. Hoy es noche de altares, fiesta y nostalgia. Y esta casona que data de finales de 1800, que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como ven, acoge una joya de nuestras tradiciones, una ofrenda monumental que está lista para darle la bienvenida hoy a nuestros fieles difuntos. Leopoldo, por herencia de su abuela, decidió montar esta ofrenda plagada de recuerdos y tradición. Son muebles originales, son muebles de la época, donde se sentaban a hacer las grandes tertulias. Mi familia, pertenecemos a la familia Rolón, reconocido por un compositor que era José Rolón, que era mi tío abuelo. Por ejemplo, tenemos aquí un piano que fue tocado por él, por José Rolón, por Agustín Lara, entre otros. Una ofrenda que nos hace viajar al pasado. Desde las vírgenes de madera absolutamente antiguas, hasta piezas prehispánicas, hasta máquinas de coser, como tú dices, porque la gente, bueno, en aquellos entonces, se hacían los vestidos, ¿no? Los vestidos tanto de gala como de uso cotidiano. Y también la máquina de escribir. Se dice que hoy los fieles difuntos vienen a disfrutar de su ofrenda. Y Leopoldo cree que a este lugar ya han pasado en estos días. En algún momento me dijeron que las velas, ¿no? Si tenían algún tipo de movimiento, significa que algún muerto se ha acercado. Y sí es cierto. Tanto se apagan como se mueven las llamas de las velas. Entonces significa, ¿no? Nos dicen que no estamos solos. Una noche de fiesta y para recordar que el viaje continúa. Y, por supuesto, celebrar el reencuentro de los dos mundos. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Venimos al Mercado 22 de Enero con mi compadre Arturo. Venimos a que nos enseñes cómo se prepara ese molito oaxaqueño para la ofrenda, mi hermano. Así es, uno de esos platillos que en vida les gustaban a nuestros seres queridos. Lleva chile mulato, chile guajillo, chile costeño, todo eso se sofría aparte y aparte de las especies. Ingredientes más o menos estamos llevando, contando más o menos alrededor de 30. Vale la pena. Vienen a gusto los difuntitos y se van contentos. Y más para que no les haga daño la grasa a su mezcalito. Así que ya no hagamos esperar más a nuestros difuntos, pues su camino fue largo. Y su hambre debe de ser extrema. Así que una pieza de pollo la bañamos con ese delicioso molito salido directito de la olla. Y ay, papantla, tus hijos vuelan. Mira nada más qué ricura. ¿Cuánto nos sale el mole negro oaxaqueño? Bueno, mira, aquí te cuesta la orden de moles negro acompañado con una pieza de pollo y su arroz. Te sale en 75 pesos. Barato, ¿eh? Y mole oaxaqueño. Y mole oaxaqueño. Arturo, gracias por enseñarnos cómo se cocina ese molito negro oaxaqueño. Ya hasta la ofrenda nos enseñaste a poner. Así es, mi querido Ramar, aquí estamos, mira. Tú tienes las tres, B, de bueno, bonito, barato, atento, delicado, mi hermano. Por eso tienes la garantía de la pura sabrosura al extremo. La pura sabrosura al extremo. No volver a tener corazón. Al cortar la flor de Cempasúchil, el abuelo Rodolfo tararea la canción favorita de su amada María del Carmen. Mientras que su hijo Luis Antonio, su nieto Enrique y los demás muchachos las amarran. Mi abuelito, Don Nacho Gutiérrez, que nos enseñó a cultivar la tierra, a seguir con las tradiciones, a honrar a los que se nos adelantaron. Desde la madrugada, Lucía, esposa de Luis Antonio, usa sus manos para preparar los platillos favoritos de sus difuntos. Estoy preparando una cola de res, este, en chilito o ajillo, para mi mamá, que ya tiene ya seis años que falleció. Mezli, su hermana Mitzi y el abuelo, se sientan alrededor de la mesa para preparar la masa para el pan de muerto, proveniente de la receta mágica de la abuela, María Alacoque. A ella le gustaba regalar a la gente. ¿A qué recuerdos le vienen a hoy? Así es tú. Sienta, vayan, le sento, nosotros alrededor, a bajar. Perdón. ¿Qué significó ahí acá? Todo. Todo. Para el Pilar Blanco, la familia. Los hermanos Carlos y Enrique llegan con cajas llenas de plátano, mandarina o tejocote. Seguir recreando la tradición como es, es como incluso seguir recordándolos a ellos. La sala comienza a vestirse de calaveras, velas, pan, fruta. Ponemos el incienso y las flores, ponemos las tortillas recién hechas, porque como decimos aquí, pues se llevan el aroma. Solo falta que llegue Enrique con el pulque. No vaya a llegar don José Carmelo, su fallecido abuelo, y lo deje sin el piquete. El joven de los Ortega pintó este mural de Día de Muertos. En este mural yo quise representar varias cosas que me hacen recuerdo de ella, pues principalmente el corazón, que lo represento así, y simboliza, digamos, que el amor de una familia en general. El amor de ella, y el amor que nos hizo que todos estuviéramos juntos. Mi vida, cuando yo muera, quiero pedirte un favor, que me enciendas una vela y me cortes una flor. Siéntate en mi cabecera como recuerdo de amor. Llegó la hora de la reunión. Los Ortega colocan el altar. Para que no queden en el olvido nuestros seres queridos. Como cada año, Chaparrita, aquí estamos, tú sabes que nunca les vamos a olvidar. Familia que se une para amar, honorar, agradecer a aquellos que siempre llevarán en su corazón. Karina Nova, al extremo. Diablo Becerril, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente bien, hermano. Con el gusto de verte. ¿Cómo estás, amiga? Qué gusto de verte también. Vale, gracias. Un placer. Vete aquí, amigos. ¿Cómo están ustedes? Vamos rápidamente al norte de la ciudad porque allá un accidente entre varios automóviles fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de ayudar a los involucrados en esa colisión. Le llamó la atención a los uniformados ver a una persona tirada, una mujer que no reaccionaba. ¿Qué fue lo que pasó? Vale, Uribe. ¡Vamos a ver! Sucenió en la banqueta del eje central en su tramo norte, muy cerca de la central del norte, una mujer estaba inconsciente a las afueras de un negocio. Pasaban de las dos de la mañana. Los elementos policíacos cruzaron los carriles de esta arteria para checar las condiciones de la mujer. Rápidamente, vía radio, pidieron la ambulancia del ERUM. Para vehículos del escuadrón de rescate y urgencias médicas arribaron y estabilizaron a la mujer. Se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol. Según los policías, su pareja la sacó del hotel donde estaban hospedados y no pudo avanzar más allá de algunos pasos y se cayó. La autoridad buscó a la pareja de la mujer y fue interrogado en su presencia. La policía solicitó al personal del hotel que la recibiera de nueva cuenta para que se sintiera mejor y se estabilizara. La pareja fue detenida y enviado a este hombre a la agencia del Ministerio Público para declarar qué fue lo que sucedió y por qué la dejó salir así. La joven fue ingresada de nueva cuenta a la habitación para que descansara y la policía la resguardaría. Gracias a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en todo momento estuvieron atentos a esta mujer. Ahora, la misma está sana y salva. Yo soy el Diablo Becerrín y esto es Al Extremo. No, pues nada de caballero este sujeto, ¿eh? Nada. Bueno, a lo mejor dijo, voy por más relas y no regresó. No sabemos. Pues sí, podría ser. O sea, hay que saber también, hay que darle el beneficio a la duda, pero señores, si van a tomar ese nivel, por favor, quédense encerraditos o reguardados, alguien que te proteja. Y no se expongan de esa manera. Gracias. Gracias a ustedes y queridos amigos, nos vemos en la calle.